muy buenas todos maestros dragones que tal están aquí estamos de regreso una vez más en dragon city y comenzamos por aquí el día con varias cosas nuevas y también tengo que comentarles una cosa que bueno muchos me dijeron makoto porque no subiste dragon city ayer bueno ayer subí plantas contra zombies héroes aunque vi que a nadie prácticamente los notificó porque bueno youtube subió mal mi vídeo de plantas contra zombies héroes solamente poquitas personas se enteraron digamos un 1% de las personas se enteraron de que subí plantas contra zombies héroes ayer al canal y pues youtube no lo puso en la feed de vídeos ni siquiera apareció en mis vídeos nuevos apareció el vídeo como si lo hubiera subido hace tres días el vídeo de plantas contra zombies héroes no bueno este error ya me ha pasado en otras ocasiones pero a veces lo dejo pasar y pues las visitas se recuperan con los días no pero bueno para la próxima que me vuelva a pasar este error ya sé que tengo que hacer tengo que borrar el vídeo inmediatamente y volverlo a subir porque bueno si no youtube se pasa de listo y pues prácticamente es un vídeo echado a perder un vídeo a la basura no así que bueno ayer subí plantas contra zombies héroes hoy toca dragon city y mañana también plantas contra zombies héroes así que bueno voy a estar subiendo dragon city un día después al día siguiente plantas contra zombies héroes porque vi que les gustó un montón esa serie vi que les gustó un montón el vídeo que subí el sábado y pues tuvo bastante apoyo creo que rompió récord en cuanto a likes de los vídeos que he subido aquí en el canal creo que tuvo más likes que cualquier otro vídeo así que bueno pues vamos a tener por aquí también plantas contra zombies héroes y de hecho voy a estar probando esta semana cuál serie tiene más apoyo dragon city o plantas contra zombies héroes y pues la que gane se va a quedar definitivamente con el horario no pero bueno gente no se preocupen al respecto de esto simplemente apoyen los vídeos con sus suculentos likes y bueno si veo que los vídeos tienen bastantes visitas de dragon city pues seguiría trayendo por aquí dragon city al canal no pero bueno todo depende de ustedes y pues yo creo que también en dragon city ya hemos completado todo lo que quería completar desde que comencé en el juego ya llegamos a ser maestros dragones o sea dragon city ya tiene pues por aquí bastante tiempo creo que ya llevamos como seis meses con dragon city así que también podría ser buen momento para decirle adiós a esta serie porque ya completamos pues lo que queríamos hacer aquí en dragon city tengo varios heroicos este llegamos a ser maestros dragones y bueno pues ya nos quedan pocos retos que superar aquí en dragon city no creo que ya hicimos una trayectoria bastante buena en este juego no así que bueno pero no se pongan tristes porque después vendrían más juegos en no solamente plantas contra zombies héroes o plantas contra zombies 2 también vendrían otros juegos de plantas contra zombies que me han pedido y también tengo por ahí uno que otro vídeo más dicho bueno pues sí de hecho grabé un vídeo que no he subido aquí al canal de dauntless no sé si conocerán ese juego pero bueno lo grabé y no lo subí al canal hace como cinco días pero pues tal vez lo suba también tengo otro juego en mente que sería pues este cómo se llama slime rancher también tengo otro juego en mente que se llama este cómo se llama youtubers life son juegos bastante conocidos que ustedes seguramente conozcan y que muchos me han pedido así que bueno pues tal vez los traiga por aquí también hay otro muy divertido de este simulador de batallas completamente precisas que es yo creo que lo debería subir porque con mi manera de comentar quedaría super bien ese juego bueno es como echarme flores a mí mismo pero este imagínenselo solamente no así que bueno a ver qué tenemos por aquí en dragon city porque me estoy yendo del tema y estoy haciendo spoilers porque también tengo otra cosa planeada que bueno les voy a dar la primicia aquí venga lo voy a hacer voy a sortear ya se los había dicho no creo que se los había dicho en otro vídeo de dragon city también voy a sortear a mi detective pikachu mi muñeco de pikachu que bueno estarán viendo por aquí en la intro de dragon city bueno ese peluche lo voy a sortear pero lo voy a sortear en unos días tranquilos todavía no se me emocionen porque bueno vamos a esperar unos cuantos días más porque me voy a crear mi twitter mi twitter cuando me cree mi twitter este voy a invitarlos a que me sigan por ahí en twitter y también ahí va a ser el concurso o sea que si ustedes tampoco tienen twitter váyanse lo creando porque lo van a necesitar para este sorteo y también déjenme decirles que bueno los usuarios VIP los miembros VIP aquí del canal van a tener más oportunidades de llevarse el detective pikachu de hecho esto es algo que ya he estado comentando con los miembros VIP del canal ellos se enteran de estas cosas antes porque bueno tengo más contacto con ellos al estar por ahí platicando con ellos en el chat de discord exclusivo para miembros del canal y bueno pues este me la paso por ahí todos los días todos los días platico con ellos aunque sea un ratito jugamos o no sé les respondo preguntas y todo eso no así que bueno tienen cierta ventaja ellos y pues también van a tener ventaja en este sorteo así que bueno de hecho yo quería hacer un sorteo exclusivo para los miembros VIP pero después dije no creo que no me parece justo vamos a hacer un sorteo que sea para todos pero van a tener una ligera ventaja los miembros VIP no así que bueno tal vez más adelante cuando seamos más miembros VIP digamos no sé 100 miembros VIP este les haga un sorteo exclusivo exclusivamente para los miembros VIP y pues van a ser bastante felices no pero el caso es que en este sorteo este participarían de la siguiente manera no por ejemplo yo les digo retuiteen esta foto de detective pikachu bueno de mi peluche con esta no sé con esto para participar no porque bueno todavía no tengo pensado muy bien cómo lo voy a hacer pero yo creo que ese va a ser el no sé la manera de participar no retuiteen esta foto y ya estarán participando y bueno el caso es que un miembro normal va a tener una oportunidad de participar haciendo esa acción no pero un miembro VIP si hace esa acción y después me pasa la imagen por el disco del canal o sea por mi disco exclusivo para miembros VIP pues va a tener tres veces más oportunidades de llevarse el detective pikachu así que bueno de todas maneras aquí no está la carne sobre el asador no es seguro que se lo lleven los miembros VIP el pikachu porque pues de todas maneras ya saben cómo es la suerte no le puede tocar a una persona que bueno que apenitas acabe de crear su twitter que apenitas lleve siguiéndome una semana y que de repente se entera de este sorteo hace la publicación y se lo lleva él no que puede pasar cualquier cosa por aquí aunque bueno los miembros VIP tendrán tres veces más oportunidades como se los estoy diciendo no yo creo que esto ya se está haciendo un poquito pesado esta información que les estoy dando y no comenzamos aquí con Dragon City pero bueno no importa no se preocupen todo esto ahorita que lo editen lo voy a recortar para que sea lo más cortito posible y bueno el caso es que tenemos por aquí rescata al dragón este rescata al dragón es especial con nuestros dragoncitos mascota no creo algo así porque bueno por aquí los tenemos consigue etiquetas de patifuerza etiquetas de patifuerza para fortalecer los collares y libera a los dragones mar profundo roca y pescadero bueno tenemos que rescatarlos porque pues están por ahí enjaulados y tenemos por aquí esta oferta de 149 pesos mexicanos que bueno nos da un millón de comida 100 fichas primarias y también 8 patifuerzas que bueno pues no sé si valga mucho la pena pero de hecho esas patifuerzas están también por aquí en la isla de las mascotas en el camino del dragón cisne negro así que bueno si ustedes fueron por el dragón cisne negro les conviene no porque de hecho bueno yo podía haber seguido otra ruta llevándome al dragón cisne negro y pues no sé que otros dragones tal vez el dragón este gatito el dragón canino y cosas así no pero bueno el caso es que esta ruta tiene aquí las patifuerzas bueno y porque no las pusieron en los otros caminos también no lo sé no lo sé rick parece un poquito falso pero bueno espero que no me hagan mucha falta las patifuerzas y pues vamos a intentar rescatar tal vez algún dragón solamente no a ver aquí está nos metemos a rescata el dragón estamos en el modo fácil y tengo dos patitas de regalo no dos patifuerzas así que a ver vamos a meternos por aquí y tengo un equipo súper súper chetado ah por cierto miren que tenemos por aquí ya tengo a mi dragón noble con una estrella ya listo para seguir entrenando porque bueno aquí ahora está complicado entrenarlo y subirlo a A plus porque ayer estaba probando eso de los amigos y pues lo subí a B menos con mis amigos y que creen que pasó que bueno me salí del juego me volví a meter y volvió a estar en C más o sea no no servía esto de subirlo de esa manera así que bueno no podemos subirlo con nuestros amigos no podemos subir nuestros dragoncitos de rango con nuestros amigos ahorita no sé por qué este social point lo deshabilitó pero pues espero que pronto lo arreglen no así que bueno ahorita lo tengo en B menos y voy a tener que estar utilizando mi dragón noble en todas partes en todas partes donde lo pueda utilizar lo tengo que estar ocupando para que suba a A plus así que bueno vamos a dejarlo por aquí a él y también vamos a poner dragoncitos un poquito más débiles no porque estoy viendo que aquí está bastante fácil voy a poner a gordito vamos a quitar aquí a él este war master malicioso vamos a poner digamos a guardián de playa ahí está que en este caso le iba a poner otro nombre no me acuerdo cuál otro nombre me habían dicho playita me habían dicho o sombrillita bueno me habían dicho esos nombres ustedes pero no me acuerdo si había uno más interesante tendría que regresar otra vez a ese vídeo para checarlo bueno por ahorita le voy a poner playita porque me acuerdo que este nombre si lo pusieron varias veces por ahí así que bueno ahí está le voy a poner playita de nombre a este dragón y bueno a ver tenemos que poner a otros porque aquí el dragón apocalipsis está muy chetado como para este nivel vamos a poner digamos a torito que hace mucho que no sale vamos a poner por aquí otros dragones más débiles que tenga digamos a vulcanito y por aquí quitamos al war master eterno y ponemos a playero playero y playita podrían estar aquí en el mismo equipo vamos a poner a evia el dragón arcángel no ahí está yo creo que con este equipo podremos porque son dragones nivel 12 nivel 13 venga ok ahí está si imaginan que me revientan estaría muy triste no pero bueno tenemos por aquí a nuestro dragón heroico potenciado con una estrella y pues va a ser la primera vez que lo ven no aquí en el canal así que bueno a ver llega por aquí el dragón playita se acaba de cargar a alguien ya sirvió traer al dragón playita también tenemos aquí a gordito que bueno este dragón no me acuerdo si me dejaron algún otro nombre para el dragón atracón creo que no creo que no hubo ninguno que me gustara de todos los que me dejaron así que bueno le voy a dejar a gordito y ya está aunque deberíamos de ponerle dragón 3d no creo que hay un dragón que se llama así no dragón 3d a ver este tipo se está pasando de listo y ya le ganaron a playita no puede ser playita como me decepcionas eh fue el único en caer el único que cayó bueno pues a ver necesitamos por aquí dos llaves y justamente son las que nos dan no para comenzar aquí con buen pie así que bueno a ver y ahora que equipo podríamos poner por aquí vamos a poner un equipo tampoco muy potente porque quiero guardarme los dragones para más niveles a ver hielito vamos a poner aquí quitamos a roger no a roger lo dejamos porque se lo merece para asegurar no roger yo creo que es un kraken vamos a poner a jordi vamos a poner por aquí a no sé vamos a poner por aquí a doña gloria a comblad a rock a géminis ahí está géminis que bueno es el único dragón que tengo de esos elementos no nada más tengo a géminis debería de tener mi elemento digo mi signo a ver vamos a poner por aquí a la máscara vamos a poner por acá a a quien más a rosito a michi ahí está nuestro dragón épico con una estrella y bueno vamos a ir con este equipo contra estos onzos porque también creo que va a ser fácil no así que bueno les deseo mucha suerte por aquí en el rescata al dragón que ustedes se puedan llevar a sus dragoncitos porque bueno yo parece ser que no lo voy a conseguir porque mi ruta va a ser un poquito más extraña no ya se los había dicho pero en mi ruta me voy a poder llevar 40 puntitos de los otros como se llama de juegos con tus mascotas o algo así no el caso es que me voy a llevar 40 puntos y me voy a llevar grandes recompensas como por ejemplo 120 orbes del dragón canino y ya está soy muy feliz con eso así que bueno ahí está perfecto ganamos por aquí y nos vamos a llevar un cofre de comidita toda guapa toda suculenta por aquí para nuestros dragones 20 mil de comida y bueno por aquí podemos seguir pero tal vez esto lo haga fuera de cámara porque no quiero que todo el video sea sobre esto sobre rescata al dragón no así que bueno a ver también tenemos por aquí un cruce que puedo hacer puedo hacer el cruce del dragón maki tenemos al dragón triste más el dragón tortu bueno el dragón maki yo ya lo tengo lo tengo por ahí en el almacén y bueno por aquí tenemos también otro cruce que precisamente necesitamos al dragón maki no puede ser lo tengo que sacar del almacén y bueno también al dragón mar profundo el dragón mar profundo está en rescata al dragón bueno no tengo al dragón mar profundo creo o ustedes confirmenmelo porque yo no me acuerdo sinceramente si tengo al dragón mar profundo pero pues este cruce está interesante eh es un cruce de legendario y no lo puedo hacer el dragón demolición bueno también tenemos por aquí otro cruce legendario que no dice ni que se necesita no ah si se necesita el dragón roca que también está en rescata al dragón y también al dragón demolición o sea que este dragón es súper chetado no porque se necesita un legendario para sacarlo el dragón chalado bueno pues aquí lo único que puedo hacer sería el dragón maki y yo creo que no vale la pena verdad porque ya lo tengo bueno tal vez lo saque del almacén tal vez intente conseguir al otro dragoncito en rescata al dragón voy a recoger por aquí mi oro que luego me dicen makoto pero porque no recoges tu oro me pone nervioso así que vamos a a recogerlo por aquí no aunque ya tengo las fichas de la primera recolecta de la mañana y de hecho ahorita tengo ocho mil ochenta y cinco fichas déjenme decirles que me perdí una recolecta debería de tener ocho mil seiscientas ochenta y cinco fichas sí pero bueno no importa esto no afecta en nada porque recibimos fichas en el cine dragón y con eso pues se compensa mi recolecta que perdí no así que bueno de todas maneras mis rutas van a quedar intactas según lo que yo quería llevarme vamos a meternos por aquí a las pruebas a ver si están dando algo interesante pues sí están dando prueba de patifuerza y yo por aquí que no me la paso bueno tenemos por aquí a mi dragón apocalipsis y vamos a poner al war master caído del cielo que de hecho a este sí le vamos a cambiar su nombre le quiero cambiar su nombre a ver cómo se lo cambio no me deja a ver le quería le quería cambiar su nombre a war master caído solamente porque caído del cielo suena bastante chafa así que le voy a dejar solamente war master caído y bueno que se la rife por aquí contra estos somsos contra pomona ahí está lo hicimos polvo lo hicimos pomada llega fin y también le partimos le partimos la cara ¿no? bueno este dragoncito está bastante guapo es un dragoncito como tecnológico bueno scooter le llamaban y ya se acaba de morir bueno y nos van a dar de recompensa unas patifuerzas a ver las patifuerzas me dan una una patifuerza y dentro de dos horas tengo que regresar a conseguir más así que bueno pues lo voy a intentar porque las necesitamos las patifuerzas para esto de rescate al dragón ¿no? de hecho tendría que hacerme más pruebas ¿no? por aquí voy a comenzar a pasarme esta la prueba gemela con nuestro poderoso dragón para que vaya ganando experiencia ¿no? ah no lo puedo ni poner ¿cómo que no lo puedo poner? a ver por aquí aquí sí ¿por qué acá no? no lo sé Rick pero bueno a ver ahí está ahorita simplemente hago el cambio y pues a ver dragón apocalipsis no te quieras lucir no te quieras pasar de listo dragón apocalipsis porque a ti ya te hemos visto en otros videos hay que dejarle chance al war master caído que se la rife y que suba a A plus porque bueno ahora me va a costar más trabajo antes me ponía a pelear ahí contra mis amigos y rápidamente pues en una horita ya estaba en A plus ¿no? o más o menos y ahorita pues la voy a tardar pues la vida entera a ver ahí está le ganamos a Nozi y pues ahora nos hace falta esperar un montón de tiempo ¿no? para seguir aquí con las pruebas así que bueno gente yo creo que vamos a comenzar a pasarnos un poquito también de la arena que estamos a punto de llegar a maestros de natura 2 voy a activar esto para ser más fuertes estamos a puntito de llegar a maestros de natura 2 tengo 10.811 copas y tal vez hoy mismo hoy mismo lo consigamos ¿no? y bueno ya repelí esos 10 trofeos que me habían quitado ya los conservé mis trofeos y de hecho me salió un anuncio de minecraft y también déjenme decirles que minecraft sería uno de los juegos que quiero jugar aquí en el canal por eso puse ahí un fondo en mi banner del canal no sé si lo habrán notado pero el fondo del banner sería como de minecraft me gustó mucho ese fondo creo que quedó bastante genial el nuevo banner aquí del canal y bueno pues también podría ser una serie que quiero traerles por aquí al canal porque mucha gente me lo ha dicho a lo largo del tiempo siempre me dicen macota deberías de subir minecraft y pues no sé a mí me gustaría porque creo que sería un juego bastante relajado donde podríamos hacer un montón de cosas podríamos vivir un montón de aventuras y también tal vez si me lo propongo podríamos hacer cosas con los suscriptores un server no sé pero eso ya sería más adelante porque yo no sé nada de eso sería simplemente pues comenzar a jugar minecraft ahí yo solito de manera pues normalita y después cuando ya seamos más avanzados en ese tema pues ya veríamos que podemos hacer con todos ustedes no así que bueno a ver tenemos por aquí al dragón hermoso al dragón cuchillo y el dragón super tierra creo que les podemos ganar yo creo que sí venga vamos allá vamos contra ellos a ver ahí está tenemos un super equipo aquí con nuestro dragón kratos y también con nuestro dragón destructor de mundos que ya me han dicho varios de ustedes que mi dragón destructor de mundos no lo voy a poder ocupar en la siguiente arena así que bueno yo con quedarme en maestros 2 ya soy feliz ahí me voy a conservar mis trofeitos y listo así que bueno a ver dragón hermoso te vamos a poner más hermoso ahí está te acomodamos un poquito la mandíbula te acomodamos un poquito la cara ahí está quedaste hermoso y bueno llega el dragón super tierra que bueno nos acaba de pegar ahí con su coleta con su colota bueno pues tenemos aquí a roger que roger le va a partir la cara le va a hundir el pecho a ver roger crujele ahí vieron como lo crujeó no puede ser roger no me hagas esto roger que después te puede matar el siguiente dragón de un golpe puede ser así que bueno vamos a sacar mejor al dragón destructor de mundos para aguantar el golpe que se viene del dragón cuchillo que es nivel 30 y bueno ya vieron se los dije este se le iba a partir a nuestro roger no a ver el hada criogénica más y se va a su casa miguel miguelito le llamaban así que bueno nos llevamos por aquí tres orbes legendarios que esto viene súper bien y de vez en cuando dan orbes legendarios por aquí pero no es siempre o sea a veces dan lo cual pues me saca de onda porque deberían de dar siempre en cada combate dependiendo bueno si ya subiste a la arena de maestros todos los combates te deberían de dar pues orbes legendarios ¿no? eso estaría súper bien y bueno tenemos por aquí al dragón glorioso el dragón glorioso se ve glorioso de hecho este dragón me tocó el otro día 25 orbes y bueno fui muy feliz ¿no? así que bueno yo creo que lo podríamos enfrentar o tal vez no porque bueno tiene un dragón kratos con una estrella tiene el dragón gladiador nivel 35 el dragón glorioso nivel 35 puede ser que por aquí perdamos alguno de mis dragones pero quiero enfrentarme a él quiero ver al dragón glorioso en toda su gloria en todo su esplendor a ver tenemos por aquí a nuestro dragón kratos contra dragón kratos pero aquí voy a sacar apocalipsis porque apocalipsis se lo va a comer de un bocado de un bocado se come al dragón kratos del enemigo ahí está llega hulk bueno hulk me acaba de partir la cara es nivel 35 ojo hulk ojo con hulk bueno pues hulk mira que te pasa que te pasa en la cara como te atreves a tocar a mi dragón apocalipsis bueno llega por aquí destructor destructor no es tan fuerte como pensábamos y bueno está muy bonito este dragón está como un poquito deforme porque tiene unas patitas muy pequeñitas para el cuerpesote que tiene bueno el pobrecito apenitas debe de poder caminar pero a ver una luz pura más y ya está es que acabamos con su sufrimiento ¿no? del pobrecito está bonito está bonito el diseño a ver tenemos por aquí al dragón despampanante al dragón einar al dragón empatía y tenemos 10.851 copas creo que esto no está subiendo ¿qué pasa? a ver dragón empatía le llamaban vamos contra ellos de todas maneras tenemos por aquí a nuestro Roger que Roger pues les va a hacer mucho daño y de hecho me están dejando atacar a mi primero ¿qué? ¿qué honor? ¿qué gusto? ¿qué gusto da cuando pasa eso? así que bueno a ver crújele la cara por favor gana de un golpe pero es que no seas tonto ¿por qué? ¿por qué dejas que que se queden a un poquito de vida? Roger te voy a subir más de nivel ¿eh? te voy a subir a nivel 30 se la creyó no lo voy a subir a nivel 30 a ver destructor de mundos ve ve contra esta cosa y pártel pártel esos dientes pártel esos cuernos a ver llega por aquí el dragón despampanante que bueno quiere hacerme mucho daño pero no puede no puedes contra destructor de mundos aunque te deje contra él destructor de mundos te hace polvo ahí está y eso que tenía ventaja contra nosotros ¿eh? así que bueno ganamos por aquí 1800 de comida ¿ya vieron? ahora no me tocaron orbes ni legendarios ni épicos ni nada sino que 1800 de comida que ya me van a decir ustedes para qué me sirven así que bueno tenemos por aquí al dragón Dark Ángel al dragón supersónico y al dragón Mordaz 27, 26 y 30 creo que está bastante bien bastante fácil y nos vamos a enfrentar a Adrigaming Adrigaming bueno a ver Adrigaming un saludote si me estás viendo de hecho creo que aquí nadie me ha salido con que Makoto me atacaste por ejemplo en Monster Legends si era muy común que de repente subiera videos de PvP random o videos así de combates en PvP y siempre me decían Makoto me atacaste a mí tal 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 que quién sabe qué salí en el video ya soy famoso y cosas así pero bueno por aquí no me he encontrado a nadie que me diga eso es un poquito extraño y pues por aquí tenemos al dragón supersónico que miren supersónico le hicimos polvo la cabeza a ver llega por aquí Badamagma bueno Badamagma hablando de Monster Legends llegó por aquí Badamagma bueno pues le vamos a echar a Roger que Roger también se tiene que lucir Roger también tiene que ganarse el pan así que ahí está y bueno pues cuántos combates más nos quedan por aquí creo que uno más y ya terminamos con los combates en la arena dos más bueno tenemos aquí al dragón puro con tres estrellas tenemos también al dragón bosque nocturno y al dragón Kratus bueno por fin nos toca un combate facilito creo yo y si imaginan que este combate que creo que va a ser facilito me ganan bueno podría ser cosas peores hemos visto por aquí no Makoto si que la verdad a veces se quedan a un hilito de vida y con eso me matan bueno es muy triste porque por ejemplo miren aquí llega este y pum le da un golpetazo a mi dragón Roger y bueno ahorita Roger se quedó y puede ser que el siguiente dragón se lo coma pues no muy bien perfecto Roger así me gusta que aguantes que seas todo un crack a ver llega por aquí destructor de mundos destructor de mundos mira el hada criogénica y el pobrecito monstruo le hicimos polvo la vida y a ver llega Legolas bueno Legolas también es otro nombre que yo suelo ocupar ¿no? esta persona no me conocerá puede ser porque ese nombre no sale automáticamente en tu dragón Legolas así que alguien se lo puso porque si así que bueno tenemos 15 fichas en este cofre madre mía no voy a completar este cofre y bueno nos vamos a enfrentar a Micaeli Galdino esta bastante bonita o por lo menos eso veo aquí en la foto de perfil alcanzo a ver y por aquí nos vamos a enfrentar al dragón embaucador dragón excéntrico y dragón tempura que bueno esta facilito creo que si va a ser un combate fácil por aquí y pues ya quedan poquitos días de la arena de maestros ¿no? a ver vamos a cambiar por aquí al dragón Kratos ponemos a destructor de mundos y destructor de mundos con una técnica de luz que tengo que entrenársela por cierto pero de todas maneras ¿para qué? ¿para qué se la necesitas entrenar si destroza así? destroza de esa manera bueno de hecho destructor de mundos se va a quedar al pie del cañón él puede contra todos él puede contra todos estos miren es que si va a poder ahí está ¿ya vieron? él solito se acaba de cargar a los tres dragones del enemigo y eso que eran 27, 25 y 27 bueno mi dragón destructor de mundos era nivel 30 con tres estrellas así que teníamos toda la ventaja por aquí y miren lo que tenemos tenemos al dragón cuchillo nivel 35 al dragón dracon nivel 35 y al dragón draluxe nivel 34 madre mía Willy bueno tenemos 10,923 copas yo creo que ahora sí en el siguiente video subimos a maestros 1 ¿no? digo a maestros 2 así que bueno ya quedan solamente cuatro días de esta arena de maestros así que hay que tener cuidado hay que llegar a la siguiente arena y bueno pues yo les deseo mucha suerte también a ustedes maestros dragones por aquí y bueno creo que eso sería todo por este video no sé si quedó muy largo ya ahorita lo editaré le cortaré tal vez algunas cositas del comienzo y bueno ahora sí si les gustó el video ya saben pueden dejar su suculento like comentar o compartir la verdad eso me alegraría la vida y sin nada más que decir nos vemos en el siguiente chao chau chau Gracias.